Y en el mercado en el que nos movemos, que todo cambia tan rápido, imaginaos una empresa que crea un producto que no puede transformarse lo suficientemente rápido a los cambios que le demanda el mercado. Eso puede incluso involucrar que la empresa desaparezca. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal de YouTube. Como sabes, estos días estoy haciendo unos vídeos un poco especiales debido al lanzamiento de Architect Coders. Y hoy quería invitar a algunos de mis alumnos de las últimas ediciones para que nos cuenten un poco qué es lo que más les ha ayudado a ellos a evolucionar en su carrera profesional y que nos cuenten también un poco su historia. Así que no me quiero entretener mucho, como verás no estoy por aquí solo, somos unos cuantos. Y vamos a ir primero que se presenten un poco para que les conozcáis y luego iremos hablando un poco de cuáles son esos tips que ellos nos pueden dar o esos momentos que más les hayan ayudado en su carrera profesional para ir evolucionando y para ir avanzando. Así que sin más, si quieres Alberto, cuéntanos. Vale, bueno, pues muy buenas a todos. Mi nombre es Alberto Pérez y bueno, yo me llevo dedicando al desarrollo de Android desde hace dos añitos más o menos, aunque últimamente estoy haciendo algo de iOS también. Y trabajo en Madrid en una empresa llamada InnoCV y bueno, la verdad es que muy contento. Allí me dedico principalmente a temas de arquitectura y la verdad que genial. Genial. Diego, recalde. Hola, buenas. Soy Diego, recalde, como acaba de decir Antonio. Trabajo en Global LLC, una empresa en Estados Unidos. Actualmente me encuentro en Miami. Y tengo como experiencia alrededor de unos 7, yo voy para 8 años en Android. Y también estoy trabajando mucho en la parte de arquitectura con el compañero Alberto y demás. Y poniendo las buenas prácticas, digamos, en el código junto a Clean Code y todo lo que he aprendido durante este tiempo. Genial. Sara, tu turno. Hola, yo soy Sara. Bueno, llevo trabajando en el desarrollo móvil desde que salí de la facultad a unos 7 años. E hice un parón para emprender, donde no programé casi nada de mobile, pero bueno, he vuelto al ruedo. Ahora estoy de TechLead en una empresa de eHealth. Y bueno, encantada de estar con vosotros. Muchas gracias, Sara. Diego. Bueno, yo después de la universidad y de hacer un máster en tecnologías coespaciales, que son nuevas tecnologías aplicadas a mapas, estuve en un equipo de investigación y ahí empecé a programar para Android. Cuando vi que podía hacer cosas y tal, me monté mi empresa con cuatro colegas. A los tres años la acabamos cerrando. Y me vine para Madrid. Y ahora estoy de desarrollador mobile en Singular. Perfecto. Muchas gracias, Diego. Mauricio, tu turno. Bueno, hola a todos. Mi nombre es Mauricio Hernández. Soy de la Ciudad de México. Llevo aproximadamente 7 años en el desarrollo Android, igual desde que iba en la escuela. Actualmente soy líder de desarrollo en América Móvil. Y bueno, de hecho, ahorita se ha incursionado un poquito con desarrollo híbrido, pero bueno, lo mío, lo que a mí me late es el desarrollo nativo Android. Llevo trabajando este tema de los componentes que hemos visto en el curso. Relativamente poco, pero me ha servido bastante para los últimos proyectos en los que he estado. Y también me ha servido mucho para poder trabajar e instruir a los nuevos chicos que entran a mi equipo. Genial, muchas gracias, Mauricio. Y Carlos, el último. Hola, buenas. Pues yo soy Carlos Piña. Actualmente estoy trabajando en Madrid, en el periódico confidencial, como podríamos decir, cabeza de desarrollo Android. Aunque la idea también es tocar a ellos, como ha comentado Alberto en algún momento. Y bueno, pues mis tareas principales ahora mismo es, estamos refactorizando el código del principio y metiendo mucho clean architecture y buenas prácticas, haciendo clean code. Y estamos metiendo integración continua también y todas estas cosillas. Genial. Muchas gracias a todos. Y lo primero que os quería preguntar, para ir abriendo un poco el debate, es cuál ha sido vuestro mayor reto para convertiros en los desarrolladores que sois hoy en día. Qué es lo que más os ha costado en vuestro proceso. Podéis empezar hoy aquí. ¿Quién quiere animarse? Bueno, yo si queréis comento un poco en mi situación, lo que yo considero que para mí fue el mayor reto. Y es cuando yo aprendí, o cuando digamos, más que aprender, cuando empecé a interesarme por toda la parte de clean architecture y un poco todo lo asociado a ello. Es decir, en principio solid y demás. ¿Por qué comento esto? Porque yo al principio, antes de conocer clean architecture, conocía bastante, bastante bien los patrones de presentación. MVP, model viviomodel, pero nunca había hecho nada de clean. Entonces, para mí fue como un cambio de paradigma, porque el hecho de que te enseñas a desacoplar, a modularizar, pues considero que fue un cambio muy grande. Entonces, yo para mí considero que ese fue mi mayor reto. Pues, un poquito en la línea de Alberto. Yo era de los que pensaba que MVP, MVVM y tal, era clean architecture, era una arquitectura en sí, en vez de que simplemente era un patrón de presentación. Y es una de las cosas que más me costó y que más se agradece. De hecho, pues, ahora mismo creo que después del curso de arquitectura tengo bastante criterio y soy mucho más crítico en ese sentido. Y, bueno, pues, sí que me ha servido mucho, por ejemplo, yo estuve en un proyecto que nos mandaron, la tarea era refactorizar mucho código y era código totalmente elevaz y todo prácticamente en el activity. Y uno de los requisitos era meter test y ahí es donde vi que sin clean architecture los test son imposibles, prácticamente, testear algo que está todo en el activity. Vamos, supongo que lo sabréis, pero es imposible. Fue una tarea muy dura. Sí, porque yo os quería preguntar un poco, que estáis comentando eso, lo de la transición a clean architecture, más el código, más estructurado, etc. Pero, ¿cuál es la ventaja que lo veis ahora? Porque hay mucha gente que cuando lo ve piensa que es demasiado el esfuerzo para la ventaja que luego consigues con ello. ¿Qué beneficios le veis en el dinero? Al final es lo típico de no querer parar el carro para cambiar la rueda cuadrada, que, vamos, ese ejemplo es bastante visible. Realmente, cuando se hace es cuando se nota que, cuando se notan todos los beneficios. Yo hasta que no me puse con clean architecture no vi los beneficios reales. Por mucho que lo leas o que te lo digan, tienes que ponerte. No, no, creo que uno de los retos más grandes que yo he tenido, en particular, para ser el desarrollador que estoy ahora, es el evolucionar hasta llegar al nivel en el que no solamente debo conocer las cosas que hay hoy en día en X o Y de Topic, sino las bases de desarrollo de software, como lo son Solid, Arquitectura, Patrones de Diseño y demás, que aplican para todas y cada uno de los lenguajes de programación que hay por allí, y sobre todo orientado a objetos, que es más o menos en el mundo en el que nos movemos inicialmente desde que salimos desde la universidad, que es lo que nos enseñan. Luego, dar el paso de tener todo ese código lleno en una single activity, a empezarnos a separarlo en un patrón de presentación, hasta llegar ya a lo que es una arquitectura y poder aplicarlo en proyectos mucho más grandes, con clientes mucho más grandes. Entonces, pienso que ha sido un reto bastante chévere, pero esa evolución es satisfactoria cuando tú llegas al punto de que ya entiendes un poco más todo eso que no entendías al principio y lo ves con otros ojos, la verdad. Entonces, es bastante chévere eso y creo que ese fue el mayor reto para mí, para convertirme en la persona que soy como desarrolladora. Yo, por decir algo un poco diferente al resto, que todos estamos comentando aquí, el salto este a entender la arquitectura y a organizar mejor el código, para poder después ir más rápido desarrollando y entendiendo mejor lo que hemos escrito, yo querría resaltar un poco la importancia a veces de tener un mentor que te vaya guiando. Yo las veces, bueno, cuando empecé a desarrollar a ellos, por ejemplo, André, te empecé a desarrollar yo sola y es verdad que al principio avancé mucho solita, pero enseguida me encontré con un muro muy alto al que tenía que dedicar mucho esfuerzo para poder seguir progresando. Entonces, hice un cambio a ellos, donde sí que un compañero dedicó esfuerzo y energía a transmitirme el conocimiento que él tenía y avancé mucho más rápido. Yo creo que, aparte de este progreso que es natural, donde empiezas a adquirir conocimientos pequeños y vas progresando, y vas viendo un poco the big picture, entender en qué contexto está todo eso, a mí me gustaría resaltar también la importancia de tener compañeros que te puedan ayudar, de tener mentores, que es otra parte menos técnica, más humana, pero que ayuda un montón en la carrera, creo yo. Sí, porque además es lo que hablamos muchas veces, que si no tenemos una guía de por dónde ir es muy complicado avanzar, porque empezamos a buscar por internet, llegamos a unos artículos a otros y al final estamos aprendiendo muchas cosas, pero de muchos focos diferentes y que muchas veces no encajan los unos con nosotros. Entonces, el tener a alguien que te sirva de guía, aunque sea en tu trabajo o online o donde lo encuentres, que confíes en lo que esa persona hace y puedas avanzar siguiendo su camino, siguiendo el camino que esa persona haya seguido, pues siempre ayuda muchísimo. Sí, yo creo que además, un poco en relación a lo que comentabas antes, Antonio, lo preguntabas, del tema de si a lo mejor la gente lo puede ver excesivo y demás ese cambio, creo que sí, que efectivamente a lo mejor cuando una persona no conoce Clean Architecture y ve el típico ejemplo que hay en Google y demás, puede parecer excesivo, pero es cuando algo que ocurre, yo creo, en todas las empresas, en todos los proyectos, en todo, que es que estamos sujetos a cambios constantes, a refactorizaciones, al final a que algo nunca va a estar igual que cuando se empezó. Entonces ahí yo creo que es cuando te empiezas a dar cuenta realmente, cuando has estado en proyectos así, te empiezas a dar cuenta de lo costoso que puede llegar a ser cuando algo no está modularizado, cambiarlo y mantenerlo y que siga funcionando bien. Entonces yo creo que ese es uno de los puntos clave. Como comentabas ahora también, el hecho de tener a alguien que te dé como esa fiabilidad de, oye, esta persona ha pasado ya por esto, tiene una experiencia demostrable y demás, y lo que él diga, digamos, que me vale a mí como una base de lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo bien, está claro que eso es un plus muy grande, el que te acompañe a alguien que tú sabes que tiene una experiencia, pues está claro que es un punto muy bueno. Sí, de hecho yo, en la línea de lo que comentáis de tener un mentor cuando, bueno, yo coincido en la misma empresa que Alberto y al principio cuando entré tuve la suerte de caer en un proyecto en el que los desarrolladores de Android, que fue la parte en la que yo comencé, eran prácticamente los que más conocimiento tenían de Android de toda la empresa y justo caí que no sabía Kotlin y no sabía MVP, de hecho no había tocado Android prácticamente y ellos como que me obligaron, entre comillas, el proyecto obligaba a usar Kotlin y MVP, empecé con el curso de Antonio, Antonio me ha hecho ya todos los cursos, empecé ahí con el curso y además me obligaban a hacerles pull request, entonces todo el rato me iban criticando entre comillas mi código y me iban ayudando a mejorar y la verdad es que se nota mucho la velocidad de aprendizaje cuando alguien te indica el camino, por así decirlo. Bueno, a mí me gustaría comentar similar a la idea de ahorita de lo que se está platicando, de esa parte de la mentoría, en mi caso quisiera compartir que uno de mis mayores retos es transmitir, o sea, una vez entendida esa parte, o sea, podemos trabajarlos con ejemplos, podemos empezar nosotros a meternos de lleno a lo que queremos aprender, como esta parte de Sol y de la arquitectura, pero para mí mi mayor reto ha sido transmitirle eso a mi equipo de trabajo porque han habido igual personas que igual al principio ven tanto código, ven, no sé, si esta lógica la teníamos toda en una clase, ¿por qué la estamos sacando en cinco? Al principio les cuesta trabajo entender el por qué se hace esta parte, el por qué se modulariza, el por qué se separa, por qué implementamos esto, aquello. Entonces, yo siento que una vez que uno ha entendido algo, una vez que uno ha aprendido realmente, el siguiente paso es transmitir ese conocimiento y es una de esas cosas que me ha costado igual, cada vez menos, afortunadamente, transmitirlo. Y por otro lado, me ha tocado trabajar con personas que, bueno, ahorita lo que comiendan está genial, o sea, que tengan mentores y que te estén instruyendo, checando tu código y te ayuden a crecer. Lamentablemente a mí me ha tocado estar con gente que no les gusta cambiar su forma de pensar. Ah, vaya, no se han atrevido de meter este Jotan, por ejemplo. Y uno trata de, bueno, no de imponer, sino de tratar de mostrar las ventajas y demás. Entonces, de las cosas que uno tiene que ir aprendiendo, cómo negociar y cómo checar con los demás y mostrar lo que uno extrae para mejorar los proyectos. Totalmente de acuerdo con esa parte. Creo que uno, la forma de seguir mejorando e impulsar a los demás es justamente transmitiendo los conocimientos que tú vas obteniendo. Yo tuve la fortuna de que en el curso de Antonio me tocó con un equipo, digamos, que tal vez no tenía la misma experiencia que tengo yo y de igual forma pude irlos, digamos, como haciendo un mentoring por los laditos de las cosas que ellos no entendían y que yo ya manejaba. Entonces, es bastante satisfactorio el hecho de compartir esos conocimientos porque otras personas te han ayudado a ti en el pasado o de alguna forma has trabajado en un equipo que te ha ayudado a obtener X o Y conocimiento y me parece muy bacano de esa misma forma transmitir lo que uno sabe, transmitir lo que aprendí. De hecho, con el curso incluso terminé con dos mentis a los cuales voy a seguir apoyando de ahora en adelante y pues nada, compartir que eso es algo realmente satisfactorio y hacerlo sin pensar en obtener nada a cambio o algo así por el estilo, sino devolviendo a la comunidad lo que la comunidad te ha dado me parece bastante choc. Qué bueno eso, Diego. Enhorabuena y muchas gracias por esa mentorización que seguro que les va a ir genial porque eres un crack. Gracias, Antonio. Y bueno, es un poco lo que comentáis, que hasta que no empezamos a utilizarlo no nos damos cuenta del todo de lo que estamos perdiendo cuando no lo usamos. Y esa creo que es la parte más complicada de mostrar eso a la gente, ¿no? El hecho de que es un poco complejo de explicar si no es pasado antes por el proceso. Pero hoy en día yo creo que todo este tema de la calidad de software es súper importante porque muchas empresas de producto dependen totalmente de sus aplicaciones y en el mercado en el que nos movemos que todo cambia tan rápido. Imaginaos una empresa que crea un producto que no puede transformarse lo suficientemente rápido a los cambios que le demanda el mercado. Eso puede incluso involucrar que la empresa desaparezca. Estamos hablando de que como desarrolladores de software tenemos una responsabilidad súper importante hoy en día y tenemos que tener también eso en cuenta. Sobre todo, eso no se ve tanto en aplicaciones en las que tienen un principio y un fin. Ahí el mayor problema que podríamos tener es que no podremos aplicar test correctamente o que si viene alguna alguna modificación del cliente tengamos que echar unas horas extra. Pero luego en una aplicación de producto en la que nos estamos jugando la viabilidad de la empresa todo esto se vuelve súper importante. Y yo creo que todos lo habéis reflejado bastante bien en vuestros comentarios. Así que lo siguiente que quería preguntaros es estos son los principales retos que habéis tenido cuando habéis ido avanzando en vuestra carrera profesional y qué creéis que os ha hecho que os ha marcado un antes y un después dentro de ese desarrollo. ¿Cuáles fueron algunos de los puntos de inflexión en los que podáis pensar en vuestra evolución como desarrolladores y desarrolladores? Para mí, por ejemplo, el punto de inflexión yo creo que fue el primer proyecto en el que entré en Singular. Era un proyecto bastante grande con un equipo, vamos, multidisciplinar. Éramos más de 40 personas y era un proyecto de producto. O sea, era el de Twip, la aplicación de ING para pagar entre personas. Y vamos, o sea, la cantidad de gente y las tecnologías que se estaban utilizando en todo, en backend, en mobile, en todos los frentes, creo que fue ese momento en el que, digamos, por intentar estar a la altura cuando más decide a nivel profesional. Qué bueno. Tiene que ser un proyecto súper retador estar ahí con la persona. Un proyecto. Genial. Sí, la verdad es que así es cuando más se aprende. Normalmente dicen que cuando eres el más listo de la sala entonces estás donde no debes. Y yo creo que es súper interesante para seguir avanzando. El tener siempre a gente referente a tu lado que te pueda seguir ayudando a avanzar. Sí, tal cual. De mi lado yo creo que tuve dos puntos de inflexión hasta el momento. Uno de ellos fue justamente como tú dices donde ya digamos que yo era la persona más experimentada de la empresa en la que estaba pero yo realmente me sentía estancado. Entonces, sabía que había muchas cosas más afuera pero que no iba a crecer digamos estando allí. Entonces, ese fue como para llamar el primer despertar. Entonces, básicamente cuando desperté esa primera vez vi un cambio de totalmente o sea, cambié mi empresa la empresa donde estaba cambié de ciudad porque la empresa me requería en otra ciudad. Obviamente, pues eso es nuevo lugar nuevas amistades por hacer la familia lejos etcétera, etcétera. Entonces, digamos que eso fue como un precio a pagar por el hecho de seguir mejorando y gracias a eso pude mejorar digamos en ese primer despertar con algo totalmente diferente a lo que yo venía trabajando aprendiendo mucho más y ya digamos que el segundo despertar fue justamente como un siguiente paso donde algo sucedió y me ayudó a mí a que empezara a pensar más en los temas que a mí me faltaban porque tú llegas a un punto en el que como en el primer despertar que mencioné llegas a un punto en el que te sientes estancado o no sabes cómo seguir o no sabes qué hacer. Entonces, ya cuando pude despertar esa segunda vez para empezar a entender las cosas que no conocía o que necesitaba mejorar ya que cada vez que tú vas avanzando más y más te metes más y más con el cuento más complicados cosas de cosas más complicadas más complejas de arquitectura etcétera etcétera lo que venimos hablando entonces eso me ayudó para yo en ese segundo despertar ponerme digamos un plan de estudio sea con libros sea con cursos como el de Antonio para mejorar las cosas particulares que estaba necesitando y de ahí en adelante tomar el hábito de seguir mejorando al seguir leyendo al seguir tomando cursos al seguir aprendiendo cosas y compartiendo con el resto de personas mis conocimientos. Bueno, yo comento un poco yo tuve un punto de inflexión bueno dos un poco a mí me pasó un poco como a Diego que fue uno como comentaba antes la parte cuando entendí los principios de clean architecture y demás pero luego también yo destaco uno para mí que fue cuando yo empecé a hacer testing y enfocarme mucho en testing cuando yo empecé con el tema de testing para mí fue un punto de inflexión gordísimo porque el testing no es un silver bullet al final como todos sabemos pero sí que en cierta manera te fuerza un poco o te obliga a que intentes modularizar las cosas desacoprarlas y demás entonces digamos que fue un poco todo decir yo ya estaba implementando clean architecture y demás pero como que los tests me dieron ese extra de estoy asegurándome estoy no sé para mí fue como un poco un punto de inflexión muy grande en mi carrera como desarrollador ahora ya suelo trabajar con TDD y demás y es algo muy 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 presente en mi día a día entonces creo que igual que aparte de clean architecture la parte de testing me dio como ese extra para lo que ya me da de por sí clean architecture y solid que es el tema de que si elimino la o sea separa los principios de responsabilidad modularizo y demás pues tú lo puedes estar haciendo con clean architecture pero es que si haces test lo que digo no es un silver battle pero sí que como que en cierta manera te vas a asegurar o te vas a forzar un poco a que eso siga manteniendo así porque todos sabemos al final que si tú haces un test y estás tardando tres horas en hacer un test que he escuchado un comentario de eso de que se tarda mucho en hacer el test no probablemente será que la clase la tienen mal implementada y te está costando mucho y por eso estás tardando tanto entonces yo creo que es un poco eso yo creo que para mí fue un punto muy muy grande y es algo ahora que ya digo lo intento instruir en todos los sitios que trabajo con todo el mundo que trabajo y yo por mi parte lo aplico en el día a día que bueno sí totalmente es un punto vital porque incluso lo que tú dices aunque Clean Architect tú creas que la estás aplicando bien hasta que no intentas hacer test sobre ello no es cuando te das cuenta realmente si te has olvidado algún punto o si algo que creías que estaba bien desacoplado no lo está de hecho por eso a veces el test funciona bien porque como hacer las cosas al revés ya es código un poco espontáneamente se crea de la forma adecuada al final estás haciendo el test lo más rápido que puedes porque lo escribes directamente y luego es el código el que se acopla a la estructura del test y entonces muchas veces también ayuda mucho esa mentalidad así que totalmente de acuerdo con ese despertar si queréis continuo yo yo para mí diferenciaría dos puntos de inflexión por un lado el que he comentado un poquito antes entrar a una aplicación tan legacy que cuando vas a tocar algo no sabes dónde buscarlo o se usen muchísimos bugs y tocas una parte y esa parte influye al estar el código tan acoplado en un montón de partes y empiezan a fallar por otros lados y ahí es cuando empiezas a valorar el código bien hecho bien ordenado con una buena arquitectura y con las cosas ordenadas donde toca y por otro lado la decisión de invertir en formación en mí mismo porque yo al principio pensaba que era suficiente con leer artículos de Medium hay gente muy buena escribiendo artículos tal los leo los practico un poco y piensas que es suficiente pero al final es lo que comenta un poco Antonio en los vídeos del training que es como es como que inviertes demasiado tiempo en aprender algo que muchas veces no llegas a utilizar o que tardas muchísimo más tiempo que en si alguien experimentado te lo explica y te dice buenas prácticas y te guía un poquito y la verdad es que ese tiempo que se ahorra ya no solo aumenta en la calidad del código sino en la calidad de tu vida directamente tienes más tiempo para hacer más cosas y la cabeza también necesita descansar un poco ese tiempo libre también se agrae genial muchas gracias ¿alguien más que quiera añadir alguna cosa en este punto? sí yo considero en mi experiencia dos puntos de inclusión durante mi carrera y el primero ha sido cuando empecé a ser líder de desarrollo teniendo poco tiempo metido en Android para mí en ese momento fue un cambio muy drástico porque a diferencia de lo que podría haberse esperado no estaba tan familiarizado como otras personas entonces fue ahí realmente algo que me hizo darme una sacudida y decir ¿sabes qué? tienes que actualizar tienes que estar preparado es verdad en ese momento no sabes todo no tienes que ser un gurú para ser un líder pero sí es importante que entiendas lo que está pasando para que apoyes a la gente y que te apoyes en ello entonces a mí esa parte me hizo entender muchas cosas que tenía que estar aprendiendo estar en constante aprendizaje aprendiendo tener que buscar por otros lados porque llegó un punto en el que para el proyecto todo estaba bien o sea el conocimiento que se estaba implementando era todo bien pero veíamos afuera con otros marcas con otros equipos íbamos muy retrasados en algunas cosas entonces ahí también me obligó a tener que seguir investigando por fuera y el segundo ha sido ahora durante el training de Architect Coders porque en cada lección me fui dando cuenta de que ya todo lo que estaba haciendo tenía sentido o sea no solamente era el clásico ejemplo de ok ¿qué significa la SD Solid? ok a ver vamos a ver el ejemplo si no ya es ok ahora si ya lo entendiste de lo que estás haciendo ¿cómo se está implementando? ¿tiene sentido? y ahorita yo casi termino mi proyecto a mí me faltan un par de cosillas pero ya lo que he estado haciendo ya del lado de mi trabajo del lado de mis proyectos personales tiene o sea está mucho más completo y mucho más legible y al llegar a Testing ya me he dado cuenta que que todo tiene sentido todo lo que he estado implementando y los chicos también con los que he trabajado entienden ok ahora entiendo por qué es este punto porque algunos ya al llegar a Testing empiezan a notar que todo lo que habían construido habían entendido y ahora vamos a trabajar esta parte ahora que a partir del enfoque de Testing desarrollan entonces eso ahorita me está cambiando mucho mi forma de de trabajar y de pensar claro sí que es verdad que dejar el Testing para el final fue una cosa controvertida que al principio lo hablamos pero sí que es verdad que si no hemos pasado por todo el proceso anterior es muy difícil el entender cómo crear unos buenos tests porque crear tests sobre código que no es testeable es súper complicado y entonces enseñar tests sobre código no testeable es todavía más complicado entonces aunque sí que es verdad que una vez cuando uno ya lo conoce todo es una opción empezar por los tests o incluso tener los tests en la cabeza aunque no los implementemos antes que el código pero si no tenemos toda esa base por debajo es muy difícil aplicar esos tests entonces sí que es muy muy interesante el tener todos los conocimientos primero antes de meterse en ese mundo que probablemente sea uno de los más complejos precisamente por eso que la gente intenta cortar el camino a hacer los tests saltándose pasos intermedios saltándose conocimiento intermedio que en mi opinión es vital para poder implementarlo bueno ya ya sigo yo o acabo no sé si qué más en mi caso yo creo que cada vez que he hecho un cambio ha sido un punto de inflexión ¿no? ha sido una nueva etapa y y acaba siendo un punto de mejora y de y de y de y de y de y de nuevas capacidades y nuevos retos pero como desarrolladora seguramente la primera vez que trabajé en mi infrastructural Medictor donde vuelvo a estar trabajando después de haber haberme ido de juerga al mundo del emprendimiento bueno encontré con una aplicación muy grande con una arquitectura bastante bien definida con algunos puntos un poco turbios dentro de algunas capas pero con las capas bastante bien definidas con un muy buen CTO que también me ha ayudado un montón y y lo que me ha pasado es que cuando he vuelto a Medictor la primera vez que estuve estuve desarrollando iOS y cuando he vuelto a desarrollar Android que la arquitectura es la misma para las dos aplicaciones me he dado cuenta del progreso que había hecho y de todo lo que ahora entendía que la primera vez pues veía pero no acababa de de pillar entonces para mí todo todo lo otro que he ido añadiendo del curso que acabamos de hacer ha sido como ir mejorando ¿no? un proceso de mejora continua pero uno de los puntos de inflexiones que yo diría que de inflexión que diría que me marcó más fue pasó en algún momento entre la primera y la segunda vez donde mi cabeza entendió el porqué de todas esas cosas y cómo funcionaba y más a nivel abstracto la separación que había entre todo Sí por eso siempre recomiendo que cuando me preguntan que si estás estancado en un sitio y ves que no regresas y que no aprendes más de lo que ya sabes quedándote allí pues que te plantees moverte ¿no? porque al final siempre da miedo los cambios pero los cambios rara vez son a peor siempre aprendes algo de ellos y aunque tengas que retroceder porque la lección no fuera buena seguro que sacas un aprendizaje de todo eso y tú has hecho muchos cambios en pocos años así que seguro que has aprendido muchísimo muy tantos muy tantos perfecto pues ya para terminar quería haceros una última pregunta aunque más o menos podemos imaginaros la de lo que hemos estado hablando en los anteriores puntos pero ¿qué características creéis que tiene que tener un desarrollador de calidad? aunque creo que nos estamos olvidando de algún punto importante pero bueno si nos sale ya lo comentaré yo también bueno empiezo yo si queréis yo creo que uno de los puntos que tiene que tener para bajo mi punto de vista un desarrollador de calidad es ser crítico ser crítico pero ser crítico con tu trabajo muy crítico de hecho porque yo creo que es rara en la vez que algo en desarrollo en software está perfecto ¿vale? o sea sobre todo la pregunta es que se hace siempre por algo se instalan las factorizaciones por algo existe en todo esto entonces creo que ser crítico con uno mismo creo que es el mayor punto porque eso al final te lleva indirectamente al resto de cosas si tú eres crítico contigo mismo es porque uno porque te gusta lo que haces y porque quieres seguir mejorando dos si quieres seguir mejorando al final eres una de las personas que busca cursos como el tuyo Antonio o busca como formarse o busca como mejorar entonces yo creo para mí un desarrollador de calidad la formación puede venir más tarde o más temprano pero si no eres crítico contigo mismo y eres muy conformista con lo que haces creo que no es el camino creo que el camino para conseguir una calidad y mejorar en tu día a día es ser crítico sobre todo contigo mismo yo coincido con Alberto pero más que ser crítico diría humilde también que las críticas que te vienen de fuera también las sepas aceptar y las sepas porque lamentablemente siempre hay veces que coincides con otros desarrolladores que aunque son críticos con ellos mismos y tal pero muchas veces si viene desde otra parte la crítica no la interiorizan tanto y ese es muy buen punto el que comentabas pero también creo que esa adaptación al cambio que estábamos como estaban comentando antes el resto de compañeros el tema del cambio y tal es muy muy importante yo agregaría dos cosas más una de ellas es curiosidad creo que un desarrollador de calidad debe ser muy curioso debe debe gustarle empaparse de conocimiento debe sentirse con satisfacción cada que aprende algo nuevo cada que se encuentre con un problema y no en vez de estresarse y quedarse allí buscar como las opciones estudiar y una vez lo aprendas como que darte cuenta de que puedes hacerlo entonces me parece que esa curiosidad es importante y lo siguiente que yo añadiría es tener un poco de esos sobre skills que se necesitan sobre todo para trabajar en equipo porque un desarrollador de calidad tú puedes ser muy muy bueno técnicamente y trabajar como freelance y todo el cuento pero al final siempre vamos a trabajar en equipo en los proyectos entonces hay gente que no es de tu país no tiene tu misma cultura tal vez es de la India tal vez tiene otros dioses o no es religioso o no es del todo entonces hay que saber también trabajar en equipo y saberse llevar para poder avanzar juntos me gustaría complementar esa parte con lo que comentan mis compañeros esto mismo de ser curioso va de la mano con ser autodidacta es importante pues recopilar la información que nosotros vayamos adquiriendo con compañeros con líderes con clientes pero también es importante nosotros empezar a buscar de las cosas que nos gustan por nuestra cuenta para poder crecer no solamente como desarrolladores sino también como personas como seres humanos y esta parte de trabajar en equipo igual gustaría recalcarla porque es como comenta Diego o sea aunque solamente estemos estemos una sola persona a veces metido en código en una computadora la realidad es que muchos de los proyectos requiere que estés o no es el todo requiere que estés participando con más de una persona como comentan que tengan diferentes ideologías que tengan diferentes ideas en un punto tienes que aprender a negociar y tratar de convencer pero también ceder o sea también buscar un punto para si bien no o sea no echar a perder el progreso de algo simplemente por egos o por temas de yo podría saber más o si si sino que realmente ambos crezcan en algún punto o sea nadie lo sabe todo y es importante siempre estar actualizados y estar compartiendo este conocimiento para que todos en conjunto se trabajen yo también considero que que es una muy buena característica el ser práctico e intentar hacer un poco no sé si encaja de todo la frase pero fácil lo difícil porque por ejemplo si tú comienzas un proyecto y empiezas a desarrollarlo sin ningún tipo de criterio cuando el proyecto se haga grande al final lo que ha sido haciendo rápido que al principio parecía fácil termina siendo muy complicado de manejar y muy difícil y enlaza un poco con el trabajo en equipo cuando tú comienzas un proyecto y tus compañeros no no comparten o no entienden lo que se está desarrollando o incluso cuando entra una persona nueva al proyecto y le tienes que explicar cómo está desarrollado si el proyecto no está bien estructurado o se han hecho cosas demasiado complejas para las necesidades del proyecto o al contrario la curva de aprendizaje de esa persona se va a disparar y va a ser mucho peor para todo el equipo y al fin y al cabo nosotros yo creo que todos trabajamos en equipo en este mundillo pocos proyectos a lo mejor algún proyecto personal pero proyectos de empresas casi todos trabajamos en equipo yo creo que las soft skills que comentáis son un punto muy importante yo quizás añadiría a todo lo que hayáis dicho un poco entender el negocio del producto que estás creando eso te puede dar una visión sobre cómo puede irse desarrollando hacia qué dirección dónde tienes que invertir más esfuerzos o menos al final las aplicaciones son muy grandes y hacer una arquitectura perfecta sería lo óptimo bueno lo mejor del mundo pero a veces no siempre es lo óptimo hay alguna feature que estás probando y quizás no hace falta invertir tanto tiempo allí o sí luego hace un prefactor entonces esto sin entender bien bien cómo va el negocio pues es un poco complicado ¿no? un buen developer quizás no tiene por qué tener todo este conocimiento hay figuras intermedias que hacen de puente entre developers y business pero unos mínimos conocimientos para poder tomar decisiones adecuadas a la situación concreta de lo que estás desarrollando para mí eso es un gran plus genial totalmente de acuerdo con todo iban por ahí los tiros ¿no? el tema de trabajar en equipo las soft skills y la palabra que a mí siempre me gusta usar que es la de empatía que al final estamos trabajando con personas y somos muy complejos ¿no? y hay días en que uno puede estar atravesado y hay que entenderlo y hay días en que otro está súper inspirado y hay que dejarle crear y todo ese tipo de situaciones de saber gestionarlas bien en el día a día harán que el equipo funcione bien o funcione mal y pues un poco lo que habéis comentado todos ¿no? el trabajo en equipo es vital y es una de las por eso es una de las partes que intenté potenciar en Arquitect Codes aunque fuera un tema online para que practicareis en esas vías y que intentareis ver cómo se trabaja en equipo sobre todo para personas que no lo han hecho nunca que también hay casos hay más de los que nos imaginamos personas que están solo ellos en su proyecto y el tener una guía como esta para avanzar sin necesitar que alguien en su propia empresa esté involucrado pues la verdad que les ayuda muchísimo genial pues esto era todo lo que os quería comentar hoy muchísimas gracias por todos vuestros comentarios yo creo que para los que nos vean van a tener un montón de buenas ideas con respecto a a todo este tipo de conceptos y de y de pasos que pueden dar para tener esos momentos de inflexión que también vosotros tuvisteis y de nuevo muchísimas gracias por haber formado parte de de las últimas ediciones de Arquitect Codes habéis sido todos unos estudiantes muy aplicados seguro que tendréis granísimos resultados en en el futuro y sin más despedirme muchísimas gracias también si estás viendo este vídeo como siempre recordarte que si quieres más vídeos como este pues suscríbete aquí abajo y dale a la campanita y si te interesan mesas redondas como esta déjamelo en los comentarios porque podemos seguir haciendo más con distintas temáticas y que seguro que son muy útiles para toda la comunidad así que muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego ¡Gracias!